Y lo que prometiste en el principio, Gaby, la nota con Abel. Claro, porque bueno, ponemos la calidez de encontrarnos hace unas horas nomás con Abel Pintos, que estuvo con la chilena Francisca Valenzuela, que es una genia, está por sacar el nuevo disco ahora en breve. Estuvieron juntos presentando en Palermo lo que es Abrazándonos, el videoclip precioso que hizo The Brodas y que además tiene una música en la que ensambla muy bien, bachata de por medio. Así estuvimos compartiendo este momento con Abel Pintos y Francisca Valenzuela. Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos. Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso. Veo precioso que juega también con esto, ¿no? De la virtualidad, de estar separados por plataformas y del encuentro. Vuelve a resignificarse ese abrazo. ¿Cómo fue pensado? Bueno, justamente con eso, porque pensábamos un poco en cómo se dio todo el encuentro de la canción, porque al final cuando yo entré en contacto con Francisca, Francisca estaba muy lejos de aquí, recorrió muchos kilómetros. Abrazados y mirándonos, desnudando la noche, locos enamorados tú y yo, abrazados y entregándonos. En tres días hicimos todo. Nos encontramos en un estudio trabajando de manera muy dinámica, pero sin conocernos. Lo único que conocíamos el uno del otro era la parte artística del uno y del otro. Entonces, de repente, queríamos llevar eso al video también. Cómo, de repente, paralelamente, en el mundo hoy, en la distancia, en los distintos tipos de distancia, sin embargo, podemos estar tan conectados y podemos ir hacia el mismo lugar, hacia el encuentro. Lo lindo fue que conversamos de las acciones mundanas, cotidianas, que también componen la vida, ¿verdad? Y este final de estar juntos en un escenario, que es también lo que nos convoca y lo que nos une originalmente, pero también muy lindo con la intimidad de cada uno. Desnudando la noche, locos enamorados tú y yo, abrazados y entregándonos al placer de los cuerpos, a la luz y a la luna y al amor. ¿Vas a invitar a Abel a Chile? Sí, claro, de seguro. Invitadísimo. Y ahora se viene esa maravilla de reencontrarte en el ópera, que ya me emociono de pensarlo, porque, bueno, es tu casa también, Abel. Son 30 funciones. Sí. ¡Una locura! Bueno, la idea era justamente eso. Queríamos tocar en un lugar que pudiéramos sentir como nuestra casa, la nuestra y la del público también, para esto de... Estuvimos mucho tiempo en casa, obligadamente, y con mucho dolor y mucha confusión. Entonces ahora vamos a polarizar como esa situación en nuestra mente, que no nos quede esa huella grabada, sino algo un poco más positivo. Y entonces vamos a encontrarnos en casa, pero vamos a estar todos juntos esta vez en casa, ¿verdad? Y va a ser durante 30 noches en el Teatro Ópera. Francisca seguro nos va a acompañar sin llegar en algún momento. Quiero que me cuente cada uno de ustedes qué significa trabajar con una artista de los País Hermanos. Es una oportunidad tremenda. Creo que lo que dice es muy bonito, como pensar también en esos términos, como de unión. Y es como romántico y poético, ¿no? Como la música nos puede unir. Sucedieron cosas que están siempre ajenas al pueblo y a la gente. Entonces la música, ¿viste? Es como el agua que pasa entre las piedras. La música es luz también, que se mete entre las piedras que se puedan querer poner en el camino y terminan venciendo, ¿viste? Así que a mí la verdad me gusta leerlo de esa manera y me emociona este dueto de manera especial.